TIGRES NO VENDE A KINO, NO ES UN TEMA DE PRECIO, ELLOS NO NECESITAN DINERO, HA SIDO MUY RESPETUOSOS ELLOS TAMBIéN Y YA ES UNA POSTURA FINAL Y DEFINITIVA, NO HAY DIGAMOS POSIBILIDAD ALGUNA A NINGÚN PRECIO DE PODER COMPRAR A JAVIER A KINO. Y DE IRMO DE LOZANO DECÍA ALMEIDA QUE ES EL NOMBRE QUE LE GUSTARÍA. SÍ, PERO ESTA VENDIDO PARA EUROPA, LO HA DICHO JESÚS Y ES UN JUGADOR QUE ENTIENDO QUE ESTÁ CERRADO PARA EUROPA. YO LO VEO DIÍCIL PORQUE SON DOS INSTITUCIONES MUY SERIAS, TANTO PACHUGA COMO TIGRES QUE NO NECESITAN DINERO Y YA NOS DEJARON SU POSICIÓN MUY CLARA, ESTA VEZ NO ES UN TEMA DE CREATIVIDAD O DE NEGOCIÓN, ELLOS NO LO QUIEREN VENDER A NINGUNO DE LOS DOS. RESPETAMOS NOSOTROS Y, IGUAL.